Y en nuestra cobertura especial Turujillo celebra la eterna primavera, vamos a comunicarnos con Brenda González, porque nos dará a conocer el cangrejo reventado, plato típico de Huanchaco. Brenda, muy buenas tardes. Gracias Andrea por el pase, estamos contentos de verdad de haber llegado hasta Huanchaco y contarle a todo el país lo mejor de la astronomía turquillana, que por supuesto tiene que ser en Huanchaco y tiene que ser en Big Bang, Andrea. No solamente tenemos ceviche, pero simplemente tenemos que contar un poquito del toque especial que tiene Alfredo aquí en Big Bang, el ceviche Huanchacero. Alfredo, bienvenido a RPP, cuéntanos por favor, este ceviche que es especial tiene. El ceviche que estamos viendo ahorita es un ceviche con el corte clásico, ¿no? Acompañado por el aquí Mochero, esta zona de la libertad, Camote, Choclito, Cebollita y el yuyo, que nosotros le llamamos aquí mococho. ¿El yuyo le dicen? Bueno, sí. Deben decirles que se conoce como yuyo, pero acá le dicen mococho. Ay, ay, decía, ¿qué es? ¿Estás por ahí? ¿Quién de otra ciudad? No, acá en Trujiano le dicen mococho, ¿verdad? Una nueva palabra, Andrea, mococho, ya sabes. Si vienes a Trujillo tienes que pedir tu ceviche con mococho. Pero además tenemos la especialidad de la casa y también de Huanchaco, que es el cangrejo reventado, ¿verdad? Es este plato de acá, el que tenemos al costado y huele delicioso, ¿ah? Ni se imaginan. El cangrejo reventado es un plato típico huanchaquero. Lleva cangrejo, lleva huevo, quiesca, leche. Y lo que hacemos es quebrar el cangrejito, luego prepararlo como si fuera un guiso. Y ese es el plato típico de esta zona del país. ¿Y ese es lo más favorito de los que más pide la gente? Sí, sí. Sobre todo las personas que no quieren probar el cangrejito reventado de aquí de Huanchaco. O sea, que no hay... Así es. Ya lo saben, entonces, si quieren comer un buen ceviche o probar el tradicional cangrejo reventado, tienen que venir al Big Ben de Huanchaco, que queda pasando el muelle. Este fin de semana es un fin de semana turístico, es un fin de semana fuerte. Estamos celebrando el Festival Internacional de la Primavera. Me imagino que vas a tener casa llena, Dipe. Sí, por supuesto. Y ya hemos empezado esta semana, que sea turista. Y esperamos que este fin de semana pueda ser Portugal. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. De verdad, vamos a venir más seguido. A ver, ahora que nos están tratando muy bien. Miren esta vista hermosa en Huanchaco. Andrea, tienes que visitar sí o sí en los próximos meses o semanas. Es que por ahí aceptan las vacaciones. Te vienes a Huanchaco, compañera, y te llevamos a hacer el mejor tour que vas a conocer en el norte del país. Continuamos con más información en RPP, la voz de todo el país. Trujillo celebra la eterna primavera. Llegó gracias a la Universidad César Vallejo. Porque donde hay un vallejiano, siempre habrá progreso.